Tenía que se ceder Al fin te has convencido Que no puedes vivir Separada de mí El quererme olvidar De nada te ha venido Y tu orgullo por fin Se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente No he podido Sé que has tenido crueles decepciones Sé que con mucho sufrí Tú lo has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición Vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos sorprendimos Y hacer recuerda que hoy nos conocimos Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente No he podido Sé que has tenido crueles decepciones Que como yo sufrí Que como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición Vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos sorprendimos Y hacer recuerda que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos sorprendimos Y hacer recuerda que hoy nos conocimos Con una condición Lo que nos sorprendimos Sonido Gracias por ver el video.